Si miramos al censo, los latinos representamos más del 18% de la población de los Estados Unidos y tenemos una importante presencia en estados clave para estos comicios, así como en ambas cámaras del Congreso, que también renuevan puestos en esta elección. Guadalupe Venegas está aquí con nosotros para analizar este tema. Buenas tardes, Guadalupe, bienvenido. ¿Qué tal? Felicidad, un placer estar aquí para hablar de los legisladores latinos y analizar un poco cuántos hay en Washington. Bueno, los 435 puestos de la Cámara de Representantes están en reelección porque se reelige completa cada dos años. Ahora, ahorita tenemos 39 latinos ocupando puestos. De acuerdo con la organización Aleo, solo 36 buscan reelegirse. Entre los otros tres, uno se postula al Senado, muy importante eso, y dos estarán retirándose. Ahora, adicionalmente hay más latinos participando en otras contiendas, lo que podría aumentar la presencia hispana. Ahora, observemos en el Senado. Ahí se elegirá un tercio de los 100 puestos, o sea, son 35 escaños que están en reelección. Hoy en día tenemos cuatro senadores latinos. Ninguno de esos puestos están en peligro porque no han cumplido su término, que son de seis años. Ahora, si el representante de Nuevo México, Benrey Luján, gana su elección, entonces podríamos tener cinco latinos en el Senado. Un saludo importantísimo. Felicidad, tú mencionaste que los latinos somos un 18% de los habitantes en Estados Unidos. Pero fíjate, en cuanto a legisladores, tenemos 8.9% de representación en la Cámara de Representantes y solamente el 4% en el Senado. Por eso es importante mantener o buscar agrandar esa representación en ambas cámaras, porque significa el desarrollo y la aprobación de leyes o los recursos legales que terminan por beneficiar a nuestra comunidad. Por eso la importancia de que las personas que puedan votar salgan y ejercen su derecho al voto. Felicidad. Claro que sí, siempre revisando muy, muy bien las propuestas de esas personas por las que se puede votar. Claro que sí. Y un consejito rápido, hay una página, valotpidia.org. Buenísima. Cuando usted vaya a llenar su tarjeta, entre a esa página porque te da toda la información de las cosas que a veces no sabes, que son de tu gobierno local y de cosas que dices, pues aquí como voto. Vale la pena, Guadalupe. Y no se lo pierdan porque este fin de semana vas a estar con Paulina Zodi. Así es, estaré acompañando a Paulina Zodi con las noticias del fin de semana. Felicidad. Ah, va a estar muy ameno. Muchas gracias, Guadalupe. Ahí te estaremos viendo. Gracias.